Ay, 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 disculpe Tranquila Eh, tome, aquí tienes No, señorita, ¿qué es eso? Eso no es mío, señora Que Dios nos reprenda No, Dios no es libre de eso ahorita, de verdad No, señorita, usted está equivocada Pero si es de ustedes, esto no es mío Y felicitaciones, por cierto No, 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 usted debe estar confundida, como le digo ¿Cómo voy a estar confundida? Esto no es mío Bueno, tampoco es mío Señorita, el dinero es de nosotros Nosotros vamos a inscribir a nuestra hija al colegio Así que, por favor, retírese, ¿sí? No, 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 ustedes me tienen que entregar el dinero que se me cayó Que es para mis cosas, es dinero mío Y yo les doy a ustedes su prueba de embarazo Porque su esposa está embarazada Señorita, ya les dije que eso es imposible Mire, ve, yo estoy operado Yo me hice la vasectomía, ¿entiendes? Ah, bueno, entonces, señora Usted va a tener que decirle la verdad a su esposo Porque esto no es mío Mira, yo no sé de qué tú estás hablando Y puedes estar muy segura que con esa pinta que te llevas puesta Embarazada también debes estar ¿No te da vergüenza? Ya deberías de ir como para tu segundo hijo Sí Y mi esposa es prácticamente una santa, ¿no? Me imagino De verdad que ustedes son unas personas horribles Por estar criticándome Nada más por mi forma de vestir Y por, además, rogarme en mi cara Que Dios la perdone, señorita Que Dios la perdone a ustedes, de verdad Porque son de lo último Vamos, mi amor Seré el diablo, ¿qué? No sé La blasfemia es un pecado, ¿oyó? El señor no la castigue Vamos, hija Ay, hija Este es tu nuevo colegio ¿En serio? Sí, hija ¿Te gusta? Sí Vamos a tocar para que pases ¿Laura? Hola ¿Ustedes se conocen? No, sí ¿Sabes que yo vine a conocer la escuela primero? Y él es el profesor de la aula Sí, sí, exactamente Mucho gusto, señor Marcos Hija, ¿por qué no vas a dar un vistazo, sí? En tu nueva escuela ¿La pasa? Sí, sí, pasa adelante Aquí está el pago Claro que sí, el pago para su estudio, sí Sí, que gracias al señor, bueno, nos concedió el milagrito y pudimos conseguir el dinero Sí Y nos ha hablado maravillas de este colegio De verdad, estamos muy felices de inscribir a nuestra hija aquí Ya pasamos para la reunión de padres Sí, 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 ya está a punto de comenzar ¿Reunión de padres? Sí, amor, ¿no recuerdas? Te había dicho Nunca me dijiste Sí, sí, me va a ser complicado porque tengo que ir al trabajo a resolver unas cosas en la oficina No te preocupes, mi vida No hay ningún problema que hiciste yo sola, ¿verdad? No, no hay ningún tipo de problema ¿Segura, amor? Sí, mi amor, está bien Bueno Bueno, profesora, hasta luego Que Dios lo bendiga Igualmente, un gusto ¿Qué pasó? ¿Tú de dónde sacaste este dinero? Ay, amor Ese no es el problema más grande Estoy embarazada ¿Qué? Sí, estoy embarazada ¿En serio? Sí Y ese dinero Ay, se lo doy a una mujer que iba por ahí caminando De la buena vida Tenemos que hablar de eso Sí, mi amor Pero lo importante es que con ese dinero podemos irnos de vacaciones a cualquier lugar Con mi dinero ¿Otra vez tú aquí? Dios mío Yo no tengo ningún dinero tuyo No sé de qué estás hablando Vine a intentar inscribir a mi hija, pero Ya que me quitaste mi dinero, no puedo ¿Usted de qué está hablando, señorita? Usted está como desconcertada, ¿cierto? No sé qué le está pasando Vámonos a la reunión de padres Porque evidentemente esta mujer no tiene dinero para inscribir a su hija No tengo porque me lo quitaste tú Estamos perdiendo el tiempo aquí No sé de qué está hablando esta chica Vámonos, vámonos Usted me la va a pagar Ya va a ver Imagínate Está saliendo con el profesor Ya me imagino de quién será el hijo que espera Y yo no sé cómo voy a hacer para inscribir a mi niño aquí Al fin estamos solos, mi amor Sí, hasta que por fin estamos solos ¿Y mi bebé? Nuestro bebé Nuestro De verdad que es una noticia que a mí me pone feliz ¿En serio, amor? Sí Este, como dijiste Con este dinero podemos Nos podemos escapar Podemos hacer una nueva vida Podemos irnos muy lejos Ay, yo sabía Yo sabía que ella estaba ahí con el profesor O una cosa rara ¿Pero cómo voy a hacer una nueva vida? Sabes que tengo un esposo y una hija Yo sé, pero nos podemos llevar a tu hija Nos podemos llevar a tu hija, María Y tu esposo No sé Yo puedo ser el padre de María Yo puedo ser ¿En serio? Sí, yo puedo ser el padre que ella necesita ¿Tú harías eso por mí? Yo haría lo que sea por ti Bueno, amor, está bien Quiero empezar una nueva vida contigo Claro que Ay, ya sé Voy a ir Se lo voy a chismosear todo a su marido Y que me pague Mañana el pobre hombre que se va a trabajar Señor, señor, señor Señorita, me hizo olvidar la música ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Otra vez usted? Sí Porque necesito que me acompañe a ver algo No, yo con usted no voy a ningún lado ¿Qué le pasa? Ay, señor, por favor Mire, señorita Por favor, ni siquiera se acerque mucho a mí Sí, por aquí hay vecinos Y no pueden ver con una persona así como usted Pero necesito que... Yo necesito que usted vea algo ¿Pero qué quiere que vea? Y para que usted me crea Porque su esposa le dice mentiras Señora, pero... ¿Usted cómo está diciendo ese tipo de cosas de mi esposa? Yo la vi, yo la vi Si mi esposa es prácticamente una santa Bueno, para que vea que su esposa es una santa Como usted dice Yo me hice una prueba de embarazo, mire Y salió negativa ¿Y usted piensa que yo soy bobo o qué? ¿Usted piensa que yo voy a quererme esto? No, yo no soy la que piensa que usted es bobo Yo creo que su esposa es la que piensa eso Mire, ve Pero yo necesito que por favor... Que Dios la reprenda, señora, por favor Que Dios la reprenda ¿Cómo usted va a decir este tipo de cosas de mi esposa? ¿Usted de verdad necesita ir a un psicólogo o algo? Mejor aún Le tengo un mejor remedio para eso La invito a conocer la palabra del Señor ¿Sí? Señor, yo voy a ir con usted a conocer la palabra del Señor A conocer al Señor A ver al Señor A tocar al Señor Todo lo que usted quiera con el Señor Pero yo necesito que usted antes venga conmigo Para mostrarle algo Señorita, yo hablé con usted Yo le dije que de verdad la blasfemia es un pecado Y el chisme también es un pecado ¿Cómo usted va a estar diciéndome eso a mí? Su mujer también comete bastantes pecados Pero... Perdónala, por favor Yo voy a ir con usted a la iglesia, está bien Pero primero usted va a ir conmigo a ver lo que su esposa está haciendo, ¿sí? Mire, ve Yo la voy a acompañar Pero no es porque le crea Si no es porque ya de verdad me tiene cansado con esto Sí, sí, porque su esposa es una mentirosa Y para que usted vea que yo no soy la mentirosa De verdad, vamos Que no me toque, por favor ¡Papá! Hola, hija ¡Familia! ¿Y a dónde vamos de viaje? Bueno Hija, ¿ya empacaste tu peluche? No Bueno, anda a buscarlo, sí Que yo sé que sin él no puedes dormir Anda Ok ¿Y ahora? ¿Qué vas a decir? Esto tiene una explicación ¿Y cuál es la explicación? A ver Bueno, es que... Eso fue solamente algo momentáneo ¿Algo momentáneo? ¿Cómo vas a decirme eso? De verdad me decepcionas Es que es solo un juego De verdad, mi amor ¿Cómo puedes jugar tú con la palabra de Dios? Explícame Es que... Estoy muy arrepentida Fui tentada ¿Tentada por quién? Por el demonio, amor Además todo lo que le dijimos a esta mujer por tu culpa Solamente por su manera de vestir Y la pecadora eres tú Tú eres la verdadera pecadora No, amor Nosotros tenemos un hogar No podemos dejar todo así por este... Por este error Ah, ¿lo llamas error? Entonces si es un error Entonces córrelo Córrelo de una vez Ay, felicitaciones por su nuevo hijo Sí, sí, ya... Siento que me tengo que ir Ya Permiso No No te vayas ¿Estás viendo? Tú no te arrepientes de nada De verdad que eres una mujer pecadora y... Maligna Siempre pensé que no eras así Yo quiero mi dinero Por favor Sí, por favor, devuélvanle el dinero a la señorita Tienes tu dinero Y ustedes se van de mi casa Te vas Y mi hija se queda conmigo Porque ni piensas que voy a dejar que mi hija viva con una mujer como tú Váyanse de aquí Me cagó ahora No te vayas así No te vayas No te vayas así Entonces pongo el dinero